Los autónomos apuestan por una rebaja fiscal. Lo que ha sido llamativo en este barómetro y en su respuesta es que la mitad de los autónomos se ha decantado por una rebaja del IVA, frente a lo que algunos proponen. Si bien mayoritariamente en otras ocasiones se han decantado por otro tipo de reducciones fiscales o en cotizaciones, en estos momentos el 54,4% de autónomos solicita una rebaja del IVA. Los resultados de esta encuesta que se ha realizado con respecto al primer trimestre y las expectativas de lo que queda de año reflejan una mejor expectativa de los autónomos, una mayor confianza en el futuro y una mayor generación de empleo, no solo a lo largo de este trimestre por parte de los autónomos, sino una mejor expectativa de contratación en lo que queda de año. Recuerdo en estos momentos el barómetro del año 2011, donde solo el 12% de los autónomos preveía contratar y en estos momentos estamos hablando que un 33% de autónomos tiene intención de realizar algún tipo de contrato a lo largo de este año. Y como asignaturas pendientes, aunque hay una ligera mejoría, sigue estando presente la falta de financiación para los autónomos, mejoría en cuanto a la demanda, sigue denegándose el crédito a más de la mitad de los autónomos y en lo que se refiere a la morosidad, pues seguimos estando en una tasa muy elevada, aunque menores que los anteriores barómetros. En estos momentos el 57% de los autónomos sufre morosidad, pero con una importante reducción que ha habido de la morosidad pública, pero sigue siendo una tasa muy elevada en lo que se refiere a la morosidad privada.